Es un sitio de inmuebles, un sitio web de inmuebles y él tiene la experiencia de lo que ocurrió en 1985 en la Ciudad de México, en colonias que fueron muy golpeadas, como la Roma, como la Condesa. ¿Qué les pasó a estas colonias después de que varios edificios se colapsaron? Y es momento de que empecemos a analizar qué ciudad vamos a tener después de que comience la reconstrucción, de que comience la recuperación. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Bienvenido, Héctor. Gracias, que amables. Héctor, tenemos esta situación, se han caído muchos edificios, están particularmente afectadas colonias similares a las del 85, la Roma, la Condesa, quizás no la Juárez en esta ocasión, pero sí la del Valle. Esa es nueva, la vez pasada en el sismo del 85. Había habido algunas en la del Valle, pero no tantos. Sí, claro. ¿Cuál nos dirías tú que puede ser el impacto de un sismo en el valor, vamos a decirlo, de una zona? ¿Qué le puede pasar a una zona después de un sismo y de que varias propiedades se derrumbaron? Sí, muchas gracias. Es muy pronto para poder determinar el valor, lo que podría pasar. Lo único que tenemos de referencia como tal es la época de otra tragedia que ocurrió como en el 85, ¿no? En donde efectivamente, evidentemente, haciendo una comparación, en el 85 sí, el precio, los precios bajaron. Se vio que fue una, sobre todo la Roma, como bien dices, la Condesa, en donde la gente, ya sea por gusto o por necesidad, tuvo que emigrar de esas colonias, tuvo que dejarlas. Entonces, vamos a un escenario de ley de oferta y demanda. Al haber más demanda de vivienda, pues el precio tiene que bajar. Entonces, sí, es demasiado pronto para poder especular algo acerca de lo que está pasando, pero puede ser algo parecido con lo que tenemos. ¿Puede ser, Héctor, también que personas que viven ahí, después de sentir la vulnerabilidad de la zona, digamos, por los sismos, decidan irse a otro lado? Sí, por supuesto. Y volviendo otra vez a la comparación que desafortunadamente nos tocó vivir, sí, en el 85 pasó, mucha gente dejó esas zonas para buscar zonas, pues, no tan vulnerables. Por sentirse más seguros. Correcto, correcto. Preparamos este mapa, Héctor, en donde lo que hicimos fue superponer algunos de los edificios que se colapsaron y que están en la base de datos de Google Maps con un mapa de ustedes en donde se muestra la plusvalía. Entre más rojo el color, entre más profundo el color rojo, más vale el terreno. Obviamente, conforme nos vamos hacia la parte occidental de la Ciudad de México es conforme van subiendo más los precios. En la parte oriental es donde menos, pero sí podemos ver que hay una concentración en una zona de alta plusvalía aquí en este mapa que nos está dando Google Maps, que está compuesto con el de ustedes. Sí estamos viendo que la delegación Benito Juárez, particularmente la Cotemo, que son las de mucho valor en precio por metro cuadrado, son de las que se vieron golpeadas. Así es, es correcto. Bueno, nosotros en Properati, en www.properati.com.mx, mes con mes tenemos un estudio de toda la parte de precios de las colonias y demás de la parte inmobiliaria. Entonces, yo creo que vamos a tener más estadística y más datos que poder aportar a la sociedad, que se van a ir generando en unos cuatro meses, cinco meses. El tiempo es lo que nos va a dar también la pauta para poder determinar la gente, si va a empezar a mudarse, a moverse. Y como te decía, vamos a una oferta de ley de demanda. Si se empieza la gente, habrá más oferta de vivienda y bajará precio. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando. Y otro escenario que se va a presentar, Héctor, es que mucha gente que vivía, por ejemplo, en un edificio, ese edificio sufrió daños estructurales ahora con el sismo y van a recibir la noticia o la están recibiendo ya quizá, de que no es inhabitable ya su vivienda. Este va a ser otro elemento que va a sumar a todo el escenario que viene. Tienes toda la razón. Y definitivamente esto, pues al contrario, va a contribuir porque la inversión, las grandes constructoras, siempre van a tener en mente las nuevas tecnologías para generar edificios que tengan o que cumplan con las reglas y los lineamientos para evitar este tipo de situaciones. Héctor, en la colonia del Valle, por ejemplo, habíamos visto cómo en los últimos años iba creciendo de forma sustancial el precio por metro cuadrado. Habíamos visto, incluso había quienes decían que era una burbuja. Este tipo de situaciones muy catastróficas, un sismo, ¿detiene el ascenso de los precios de metro cuadrado? Por ejemplo, lo vimos en el 85. ¿Pasó esto en la Roma? ¿Pasó en la Condesa? Sí, pasó. Ahorita, nuevamente, no quiero hacer una proyección. No, por supuesto. Sé que estamos apenas en la parte inicial, pero nos sirve mucho la experiencia de lo que pasó en el 85. Es decir, en el 85, ¿esas colonias perdieron el ascenso o sus burbujas, por así decirlo? Sí, es correcto. Eso pasó tal cual. Aunque evidentemente la magnitud de evento, ambas muy desagradables, pero la magnitud fue más fuerte en la del 85. Perfecto. Entonces, me vamos a pasar a un tema de análisis, también después, ya cuando superemos esta etapa de la emergencia, que va a tener que ver con las construcciones, con la calidad de las mismas. Ya lo mencionabas tú hace un momento, pero estamos viendo que con este sismo se cayeron algunas edificaciones que eran bastante recientes. Uno pensaría que solamente las viejas, pero no. Estamos viendo que se está construyendo mal, porque hay edificios que son más viejos que no se cayeron y unos más nuevos que sí. Ese va a ser un tema que también va a ser muy importante que se tome en cuenta. Sí, por supuesto. Nosotros en nuestro portal, evidentemente, lo que hacemos es generar datos acerca de la demanda de vivienda. Perdóname, en donde todo esto, al ser un portal, al ser internet, lo podemos graficar, podemos medir y podemos mostrarlo. Sí. Sin embargo, efectivamente, la construcción, las grandes inmobiliarias, son las que tienen que estar muy metidas en las calidad, en los materiales, y en cumplir con todos los requisitos que pide el gobierno para construir en una ciudad que sabemos que es fuertemente impactada por los sismos. Claro. Héctor Manuel Mondragón, gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en El Financiero Bloomberg. Gracias por la invitación. Te veremos en unos meses para que nos muestres esa base de datos que estoy seguro ustedes han de estar elaborando ya. Nos encantará poder traer las estadísticas, que eso es sobre todo lo que podemos aportar. Perfecto. Gracias. A ustedes, gracias. Y vamos con más información porque el sismo abrió una nueva herida para la Ciudad de México, pero igual que en...